¿Cómo estás? Ali A.K.A. Mind. Estamos poniéndonos en contacto contigo porque te queremos hacer una propuesta para una serie documental. Chévere por la invitación, les agradezco a ustedes por la invitación y a toda la pandilla que está detrás de todo este proyecto tan bacano. Una canción en medio de la nada o un pensamiento en medio de una nada gigante. Nuestro viaje tiene que ser como más al interior y como más, ahora que estamos encerrados, pues quedámonos más para adentro a viajar. A.K.A. Mind. A.K.A. Mind. A.K.A. Mind. A.K.A. Mind. A.K.A. Mind. A.K.A. Mind. Y sigan, sigan que están en su casa. A.K.A. Mind. A.K.A. Mind. A.K.A. Mind. A.K.A. Mind. Yo sigo creyendo que uno de los caminos positivos de la humanidad es el vestizaje. Cuanto más grande se haga, cuanta la fusión de razas sea mayor, más podemos eliminar los chauvinismos, los patriotismos, los nacionalismos de frontera. Absorptos, insensatos, insensatos. Ali es un personaje que se conoce en la escena del rap bogotano desde hace mucho tiempo. Lo más característico de Ali es que él puede ser la marca de una nueva generación en el hip hop colombiano. Ha sido una persona como muy inteligente desde la lírica y desde la manera en que hace sus canciones y creo que eso es un diferencial en él. En Ali hay una congruencia entre su discurso y lo musical que todo tiene digamos como un sentido muy positivo. Su primer disco solista, que es Rap Conciencia, que es donde empieza como todo ese camino. Y para mí claramente también pues Sobreviviente, que hizo que ese año para Ali fuera muy chévere, que él estuvo en hip hop al parque, bueno estuvo en varios festivales, hacía giras. Mi vida ha sido un gol, mi apellido es español pero en mis venas, yo siento tengo sangre indígena, me gusta la mezcla. ¿Cómo estás Ali A.K.A. Mind? Estamos poniéndonos en contacto contigo porque te queremos hacer una propuesta para una serie documental y nos encantaría que hicieras parte de este proyecto. Déjame saber si tienes un tiempo para que hablemos. ¡Hey hermano! ¿Cómo andas? ¿Cómo va todo? De una, de una, me gusta la idea. Pues si sería que nos reuniéramos, charláramos y me contarás más de qué se trata, pero claro que me gusta la idea, bacano. Te mando un abrazo, me cuentas a ver cuándo nos volvemos a ver. Hola Ali A.K.A. Mind, ¿cómo va todo? Hermano, ¿cómo estás? Todo muy bien. Te voy a contar un poco nuestra propuesta creativa. Este es un proyecto que queremos construir junto a ti. Vamos a hacer una convocatoria y pedirle a tus seguidores que nos envíen fotos y videos de los planes que más extrañan por la pandemia. Nuestra intención es que te inspires en una nueva canción a partir de estas imágenes. Y así mostrar todo el proceso creativo desde el principio hasta el lanzamiento de la canción junto al videoclip que vamos a producir. No, bacano, me parece una chima la idea. Bacano involucrar a la gente porque la gente al final es la que nos va a dar esa inspiración de lo que falta. Obviamente, pues yo tengo un montón de cosas en la cabeza que puedo escribir con respecto a eso, pero sí me parece muy bonito incluir a la gente. Creo que yo tengo una gran suerte y es que la gente, a pesar de no tener contacto directo con ellos, siento un contacto muy cercano por las cosas que me escriben. Tengo un público muy bonito, un público muy sensible sobre todo. Y creo que la conexión ha sido a través de las redes sociales, claramente. Hemos hecho un par de zooms con algunas personas. Hemos hecho también algunas actividades. Yo tengo un grupo de WhatsApp muy bonito. Creo que hemos estado haciendo mucho trabajo social y hemos estado intentando hacer mucho trabajo colaborativo con la gente porque al final no son ni fan ni nada, somos todos una familia. Lo que nos gustaría saber es cómo te ha tocado esta pandemia y cómo lo has vivido en términos creativos. Sé que también esta pandemia va a cambiar nuestras vidas en muchos aspectos y sí siento que nadie está obligado a nada. Cada quien tiene que construir a su propio ritmo y a su propia manera sus proyectos. En mi caso sí he estado muy involucrado, ahora estoy como muy bien en la película de un vuelo hacia dentro del espíritu y del alma y como tratando de reencontrarme más a mí mismo y sobre todo con el tema del desapego. De entender que hay un montón de cosas que realmente no necesitamos. Ojalá la gente asuma esta nueva realidad con una visión más de comunidad, más colaborativa, más de sociedad, más de pensar en el proyecto. ¿Cuál es tu ADN como artista? Más allá del rap conciencia, más allá del boom bap, creo que tiene que ver con el lado de la sensibilidad, mi marca registrada. Cuéntanos un poquito sobre cómo trabajas en compañía o en este proceso colaborativo con quien está produciendo la música. Escuchamos mucha música, en especial de otros géneros y de otras épocas. Traemos esas ideas y luego nos sentamos los dos y empezamos a decir no, pero me parece que esto va mejor con un Rhodes o que esto va mejor con un metámbaro en unas cuerdas. Y empezamos a jugar y en ese juego casi siempre llegamos a un punto muy bonito que es como el de crear de cero, pero teniendo en la mente un montón de influencias bonitas. Entonces bueno, pues te invito a que nos quedemos ya programados para hacer estas sesiones creativas la próxima semana. Chévere por la invitación, les agradezco a ustedes por la invitación, a Capital y a toda la pandilla que está detrás de todo este proyecto tan bacano. Y a toda la gente que nos va a ver, chévere, que hagan parte, bienvenidos y sigan, sigan que están en su casa. Bueno, yo tengo 35 años, a Lilo conozco hace 20 y desde entonces pues tenemos una relación amorosa, es mi esposo y papá de mi hija también. Yo creo que son varias cosas que han llevado al proyecto de Dalí donde está y la primera es que sus letras salen del fondo de su alma, ese creo que es su secreto. ¿Sabes quién me invitaron a una nueva vuelta a un documental? Sí, 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 la misma todo el tiempo la casa. ¡Que la firme! ¡Que la firme! ¡Que la firme! No, y es un documental bastante chévere, va a ser de... Tengo que hacer una canción con los chicos y van a traer unas imágenes de los seguidores, de lo que quieren hacer ellos cuando se acaban de la cuarentena o lo que están dentro de la cuarentena. El común denominador entre la gente que lo escucha es, me ayudaste a salir de tal problema, estaba súper deprimido y tus letras me ayudaron un montón. He visto que le hice muchísimo eso, entonces también es como muy para adelante la música de él. Creo que Nunca es tarde para empezar es una canción que me parece muy bonita porque te motiva a perseguir lo que quieres, sin importar en el momento de tu vida en que te encuentres, entonces es una letra que me parece preciosa. También me parece que el arte que él hace nos permite a muchos salir de ciertas tristezas o de ciertos momentos difíciles. Muchísimas veces yo he estado con amigos, amigas, y les he dicho que se han escuchado a Live. Muchas veces me han dicho que sí, que es el mejor rapero del país, y muchas veces me han dicho que no, pero que les gustaría escucharlo. Entonces yo les pongo una canción que siempre es mi raíz. Hola Li, ¿cómo estás? Hey familia, ¿cómo andas? ¿todo bien o qué? Hoy estamos con el diseñador gráfico que nos va a ayudar con el flyer para la convocatoria y hemos seleccionado algunas imágenes. Me imagino como algo más universal, si puede decirse, como más del espacio. Puede ser un lenguaje interesante con este umbral como de un viaje hacia un lado o hacia otro. Aunque yo me imagino que la caverna como tal es el cosmos. Creo que el flyer también refleja ahí como un poco la idea de lo que yo quisiera escribir. Es como ese mundo que estamos viviendo todos por dentro cuando cerramos los ojos o cuando simplemente tenemos momentos de soledad en nuestras casas. Pero creo que va por esos dos lados. Listo Ali, aquí tenemos el poster listo para votar por redes sociales. Y nos gustaría que nos hicieras un video selfie invitando a tus fans para que participen enviando estas fotos y videos sobre los planes que más extrañan. Familia, les mando este video, quiero mandarles este mensaje primero para saludarlos por la cuarentena. Y segundo para contarles que estoy haciendo un documental y quisiéramos que ustedes desde sus casas me enviaran fotos o videos de los planes que extrañan o que han extrañado durante toda la cuarentena. Buenas, buenas. Buenas, querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Para los que no conocían a este tipo, ¿dónde? Buemio. Tecladista. Dani Marina. Los controles de la voz. Ustedes se preguntarán por qué tanta cosa acá, ¿no? Porque tenemos cámaras por todo lado. La cosa es así. Hacer una canción el día de hoy. Y esa canción va a ser sobre como lo que estamos sintiendo en este momento, como las sensaciones de encierro y toda la cosa. Esta gente nos va a mandar unas imágenes de algunos fans y lo que vamos a hacer nosotros a partir de esas imágenes es terminar de crear la cosa. Yo digo que empezamos a hacer como la música. Yo tengo una idea como de algo medio melancólico, como que vayamos a viajar como a nuestro interior, una vuelta así como... O sea, yo me imagino que es un viaje, pues, y este viaje tiene que ver no con lo que extrañamos, porque si bien lo que los chicos nos van a mandar es lo que ellos extrañan en la cuarentena, yo creo que nuestro viaje tiene que ser como más al interior y como más, ahora que estamos encerrados, pues, metámonos más para adentro a viajar. Charly, querido, ¿cómo andas? Hey, Ali, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá he metido ya en el estudio intentando hacer algo. Mira, aprovecho y te presento a los compañeros que están conmigo el día de hoy. Dani. Hola, Charly. Directora Vocal Interproyecto. Mucho gusto, Daniela. Mucho gusto. Y Néstor, director musical y, pues, encargado ahí de la música. Quería presentarte a los que somos que me van a acompañar en este viaje musical. Te quería contar que fue muy bien la convocatoria. Tuvimos una buena participación y nos llegaron muchas fotos de tus fans. Aquí tenemos una selección que te quiero mostrar. Qué chisima la gente, marica. La verdad que me alegra el resto que la gente se motive a hacer estas cosas. A ver, lo voy a dar play. Lo voy a dar play con acá con los chacales. Y ya. Arranca muy bien con playa. Qué lindo, parce. Ahí se dice. ¿Cómo es? Villa de Leyva, ¿no? Ajá. Bogotá del centro, así también. Quien me extraña el centro. ¡Leguante los moteros de Colombia! ¡Uff! Qué parchesotes. ¿Dónde será? ¡Oh, guatapé! Qué lindo que sea guatapé desde cielos. ¡Uy! ¡Ese soy yo! ¡Oh, qué energía la gente! Los miran grits. Nos extrañábamos en los conciertos del Salsuplex. ¡Uff! Dejándola toda. ¡Uff! Oye, qué chimba, marica. ¡Qué energía! Yo creo que lo que más es... Estamos así como súper conectados, ¿no? Playita, paramitos, viajesito en moto, en bici, conciertos. Qué bueno, qué bueno. Me alegra que les haya gustado. No, gracias a ustedes y gracias a la gente que se toma el tiempo de mandar fotos y de mandar videos y de mandar lo que sienten. Qué alegría poder compartir esos sentires con la música. Yo creo que es un buen punto de partida para que nos salga un llamazo. Además, con estos talentos con que estás trabajando, seguro que va a salir un buen tema. De una, ¿no? Gracias a ustedes y vamos a meterle con todas, entonces. A ver. A mí me gustaría como una respuesta... Está chima, ¿no? Yo siento la canción como... Como, como, como... Un rap así, lo-fi, como medio Los Ángeles, medio California, ¿no? I'm gonna fly, you're gonna fly, we're gonna fly. Néstor te dijo que iba a hacer. Esto que hicimos acá recién, yo tengo un sample hecho ahí arriba, que no lo vamos a utilizar. Vámoselo con esta. No hay... Brutal. Escuch. Probemoslo una vez más y si quieres y luego lo metemos en grabación, dale. Humajes del ingenio que habla como en Esperanto... Ya hay que creciendo, ¿cierto? Espíate que mirar... Que habla como en Esperanto, Yo aguanto ante mi frasco. Vamos, ¿sabes qué? Vamos a hacer las respuestas Espérate, me escribo el otro verso Entonces hacemos como, más bien como Yo, yo Contratada Un nuevo pacto Que quedó, un nuevo trato Ese yo me elevo y parto Porque yo, porque yo Vuelo Y esta, ¿viste? Hagamos otra vez ese pasito al final Bueno, lo coroné Coronamos el temita Vamos a filmar el video en estos días Vamos a dedicar el video al John Seaton Que ahora es una matica Un perrito No, el tema quedó una chimba Quedó bacano, estoy recontento Pues es un tema como, como más de momento ¿Viste? Como que lo filmamos ahí de momento con los chicos Y era lo que fuera saliendo en el momento ¿Cómo es que dice el tema? ¿Cómo es el coro de Dani? Vuelo ¿Cómo vas? ¡Ay! ¡A lo largo! Hola Ali, ¿cómo va esa nueva canción? ¿Cómo van esas rimas? ¿Cómo va ese teclado? ¿Ese coro? ¿Ese capas de las que hablaban? No, una chimba, weón La verdad que salió, fluyó todo muy bacano Muy motivados ahí No estuvimos nada para nada Intimidados por las cámaras Sino realmente fue como muy, muy orgánico Vuelo como improperio En tono serio El nervio encanto Solo morir tentando al tedio Y renacer entre el quebranto Yo siento el premio Cuando me encuentro Descifrando El lenguaje del ingenio Que habla como en Esperanto Yo aguanto entre mi frasco Sin ser inerte Cada fin de ciclo es muerte Y con cada muerte también nazco Mucha tiradera jaspro Mucha pelea de las jarto Creerse reyes Siendo bueyes En el charco del lagarto Ahí va ¿Cómo la ves? Lindo Qué bello Se me pusieron los pelos de puta Qué chimba Impresionante Cuando diseñamos ese flyer Con esa convocatoria Como que al principio Parecía todo muy abstracto Pero ahora Como lo empiezas a concretar En este tema Como empieza uno a ver Como para dónde vas ¿Qué me puedes comentar Como de estos dos procesos Que llevamos? Siento que Néstor Nos dio un pie Bien bacano Con las melodías Con el piano Ese Rodes Ese piano lo dijo todo Y luego nos juntamos Con Dani Y yo le decía a Dani Que me imaginaba En el intro más Algo soulero Capaz no tan No tan No tan pegado Al mensaje Sino que fuera como un sample Como si hubiéramos robado Ese pedazo Ese coro de otra canción Y entonces armamos el de I'm gonna fly You're gonna fly We're gonna fly Es como invitando a la gente A pegarnos el vuelo No se trata más como de Invitar a la gente A que empiecen a volar Hacia adentro Nosotros nos vamos a Poner a trabajar En esa propuesta Para presentarte Algo creativo Muy sintonizado Con todos estos temas Que nos estás mencionando Y ojalá Podamos ya Concretar Esta reunión Para presentarte La propuesta Pronto Listo Tú me dirás Cuando nos vemos Nuevamente Y ya quedo Ready Para mirar El tema del vestuario Y todo lo demás Hey Charlie ¿Cómo andas? Buenos días ¿Cómo va todo? ¿Cómo te imaginas El video clip De esta canción? Bueno Yo me imagino Como Me imagino Como una esencia Muy cósmica Una canción En medio de la nada O un pensamiento En medio de una nada Gigante Que es como Ese viaje espiritual Ese viaje A ese universo Como tan Tan inexplorado Fíjate que en esta En esta propuesta De locación Lo que buscamos Es una nave Oscura Para grabar En la noche Y poner un elemento De luz En el que tú Estás dentro Buscamos complementarla Mojando el piso Para que esa luz Y esos reflejos También como que Complementen Esa figura Sabemos que Algunos de sus Colores predilectos Son el amarillo Y el rojo Y esos tintes Púrpuras o rosa Nos puede llevar Como a esa idea De cosmos Se ver el rojo Y el amarillo Que están ahí presentes Porque como te decía Son colores Que me representan Y con los que Me siento cómodo Vestido Pues así que Que chimba Está muy buena La propuesta Por favor Felicitame a toda la pandilla Y les que No chimba Que se les de trabajo Y estoy como muy ansioso Ya desde ya Con ganas de ver La nave nodriza A ver como va a quedar No 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 I'm gonna fly You're gonna fly We're gonna fly Vuelo como improperio En tono serio El nervio encanta Suelo morir tornando al dedo Y renacer entre el quebranto Yo siento el premio Cuando me encuentro Descifrando El lenguaje del ingenio Que habla como en Esperanto Yo aguanto entre mi frasco Sin ser inerte Cada fin de ciclo es muerte Y con cada muerte También asco Mi tierra es un atasco Comandado por serpientes Que no dan lo suficiente Y simplemente nos dan asco Digo basta siendo pasto Por mi casta quiero paz bro Mi misión completaré Y me marcharé Sin dejar rastro Mucha tiradera jaspro Mucha peleadera es jarto Que él se reye Siendo bueyes En el charco del lagarto Yo me aparto a este cuarto Que es donde parto Pizza infarto Cada día un nuevo parto Un nuevo tardo Del un fardo Un nuevo pacto Que quedó Nuevo trato Se selló Me le voy parto Porque yo Porque yo Yo, yo Bueno Yo, yo Bueno Yo, yo Bueno Yo, yo Yo, yo ¡Suscríbete al canal! Una chimba, güey, me encantó, me gustó mucho el color, güey, me parece que está una chimba, la textura está muy bacana, desde el video se ve como, se nota mucho la calidad. La primera locación, la locación de los ladrillos, como la animaron, está una chimba, güey, porque son las fotos de ellos, ¿no? Sí, insertamos las fotos de los fans de esa manera orgánica como en la arquitectura. No, sí, claramente sabía que iba a estar repro porque se notaba la producción, cada locación fue muy cuidada, mira, personalmente cuando llegué y me mostraron todas las locaciones, todos los puntos que íbamos a grabar, me parecía que cada uno tenía una vida diferente. No, me encantó, está buenísimo, me parece que los detalles están súper cuidados todos, me encanta todo, todo, todo. Bacano la gente que también ahora hace parte del video porque veo que están ahí, estoy de vuelvo y adelante mientras hablo contigo. Oiga, muy bacano el maquillaje de Dani, ¿no? Sí. Me gustó el maquillaje de Dani, marica, bacano, una chimba, güey. Me alegra mucho que les haya gustado, ha sido un placer trabajar con ustedes. Dale, máster, un abrazote, saludos a todos. Buenas tardes, quiero dar las gracias por haberme hecho partícipe de este video tan excelente y nada, muy contento, es una sensación inexplicable, no solo por el hecho de aparecer en él de una forma tan simple y tan sencilla, sino por lo que muestra el video y aparte de eso, pues por el mensaje de la canción. Sabemos que Ali es uno de los mejores representantes del movimiento nacional y yo sé que muchos de los que somos oyentes del rap colombiano estamos de acuerdo en esto. Realmente me parece majestuoso y un programa impresionante, una producción increíble. Y mil gracias por hacerme partícipe de este video, realmente esto me da un poco de orgullo y alegría poder hacer parte de esto. Es un video que junto con la canción transmite un montón, que te genera muchísimas sensaciones y emociones positivas. Cuando vi mis fotos me emocionó muchísimo, sentí algo muy bonito. Y nada, solo me deja así como con las expectativas mucho más elevadas de todo lo que viene, que sé que será algo pues increíble.